No voy a pedirte que me des la luz Porque sé que tú no me la puedes dar Aunque algunas veces me llevas a ella Cuando esté contigo y me empiezas a bajar No voy a pedirte mi amor imposibles Cosas que jamás me podrás confeder Que pares el tiempo o el pulso del río O que salga el sol cuando va a anochecer Solo te pido, solo te pido Que me hagas la vida agradable Si decides vivirla conmigo Solo te pido, solo te pido Que me hagas la vida agradable Si decides vivirla conmigo Tengo muchas cosas, mi amor, para darte Si por mi camino tú quieres venir Un montón de sueños para ilusionarte Y todo lo bueno que hay dentro de mí Solo te pido, solo te pido Que me hagas la vida agradable Que me hagas la vida agradable Si decides vivirla conmigo Solo te pido, solo te pido Que me hagas la vida agradable Si decides vivirla conmigo No voy a pedirte que seas perfecto Ni que por mi cambies tu forma de ser Pero si me pongas tu grano de arena Para que lo nuestro nos puede vivir Sé que no es sencillo vivir en pareja Eso significa perder libertad Pero no me importa Pero no me importa si gano otras cosas Que tú solamente me las puedes dar Solo te pido, solo te pido Que me hagas la vida agradable Si decides vivirla conmigo Solo te pido, solo te pido Que me hagas la vida agradable Si decides vivirla conmigo Tengo muchas cosas, mi amor, para darte Si por mi camino tú quieres venir Un montón de sueños para ilusionarte Y todo lo suerte Y todo lo bueno que hay dentro de mí Solo te pido, solo te pido Que me hagas la vida agradable Si decides vivirla conmigo Solo te pido, solo te pido Que me hagas la vida agradable Si decides vivirla conmigo